Chacarra Cuando comulgaba con el lucero el gallo cantor Calladito y solo el turco criollo te dio un dolor Dolor de ser pobre tal vez sin culpa de nacer así Quiero recordarte que tu tristeza llora el tres fin Guachita es tu nombre con alma y vida te quiero cantar Para que en el cielo don Lishacura pueda escuchar Desde tiempos viejos tu melodía no daba su ser Y una madrugada de luces blancas te dio nacer Sagrada pureza de un musiquero la vida te dio Olvidada andabas quiero por siempre ser tu cantor Tristezas de ausencia lleno de penas tu pecho lloró Consola la sacha y guárdala siempre en tu diapasón Guachita es tu nombre con alma y vida te quiero cantar Para que en el cielo don Lishacura pueda escuchar Guachita es tu nombre con alma y vida te quiero cantar Guachita es tu nombre con alma y vida te quiero cantar